¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al lío! Vamos para allá ¡Vamos! Déjamelo a mí Yo voy a estar en casa y otro en casa Me quedo en esta Me dirijo hacia ahí ¿A dónde han marcado? ¡Caza a los enemigos! ¡El enemigo de la recompensa está identificado! ¡Elimínalo! Otra salió que lo ha desbloqueado Guay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vi benutás! ¡Fíjate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Así usamos ¡Sí! Aquí hay escopetas, si las queréis. Es robito para ti. Vamos a comprar nuestro armamento, pero ya, me voy a dar 6.000 y pico. Voy para allá. ¿Por qué hay placa? Me he dejado allí una cagada de eso. Malamente, malamente, malamente. Fíjate cuántos billetitos, ¿eh?, cuántos billetitos, ¿eh? Juan está en buscar y destruir, me parece. Ahora yo, depende de cómo terminemos en esta partida, me cambio. Pues yo ya 20 me salgo. Ya somos 2, porque esto me has cabreo. No sé qué coger. Yo me coge el francotirado y el mp7. No sé cuál es el tiempo. Objetivo fallido. Joder, que temas te matan. Bueno, vamos a destasar a mi por ahí. Fianca, adiós. Yo me cojo yo el H-36. Creo que no hay munición. Vamos para allí. Vamos a necesitar un conductor. ¡Hostia! Mirad, mirad el punto donde está. Tenemos un tío aquí al lado. Vamos a por él. Está en la montaña, le podemos rodear. El objetivo de la recompensa ha caído. ¿Cómo? Ya estaría. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. ¿Qué cojones? Ya lo han matado. No. Pues es que nos han dado el dinero como si lo hubiésemos matado a nosotros. Sería un bug o algo, te lo digo yo. ¡No! ¡No! Puta escalera. ¿Tenéis munición de sobra? Llevo un cargador no más. Toma. Toma. Aquí te la dejo. Vale, vale, vale. Ya llevo, ya llevo munición. Ya llevo. ¿El Beppo? No, el Beppo hay aquí. Para mí. Para Chema. 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 ¡Sim. Hijo. Chema. No puede ser... ¡Ah! Eso puede ser un bulo, si. Tu te acuerdas Roberto, cuando estábamos por aquí, nos molestaba que teníamos un punto al lado. Sí. La tabla. Sí, 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 justo encima nuestra, estamos aquí y nosotros pensando, pero lo mismo están en los búnkeres por debajo, ¿vale? Nada, son bugs que mierda el juego este, pues normal. Es que dicen que hay un bug en el juego, que si vas en un quad y te cae una caja de armamento encima, te metes bajo tierra. ¿Eh? Ah, no llevo. Ah, hostia, pues pide, toma. Empecé a entrar después de tu toma, toma. ¿Quién es? Blindaje corporal. Eh, aquí tiene otra. Blindaje corporal. Hey, me vendrá bien. ¿A dónde nos movemos? Pues habrá que moverse, que no sé, tío. Los podemos rodear por aquí. Avanzo. Por aquí. Sí, yo rodeado por ahí. Avanzo. Estoy muy corto, ya sabes, ¿no? Yo me cambiaré a multi. ¿Tú, Juan, vas aquí o te vas también? No, no. ¿A dónde voy yo? ¿Vas a pasear a los perros? Aquí está. ¿Vas? ¿Vas a necesitar un fondo haga ahí? No, no. Bueno, escucha. La zona se está acercando. Vámonos. Pa' d'estro. Aquí hay un carro por si queréis pillar placas o algo. O no, dos, ran y más. Yo me quiero meterme en la zona. Lo digo... Lo digo por Sammy y por ti, Roberto, si queréis pillar placa o algo. No, yo estoy a tope de placa. Yo no. Mira, aquí hay placa. Placa, caja dorada, aquí hay todo más anchos. Y entrega de armamento también. Creo que hay de suela. Esto es caja de armamento, lo pillo. Toma, la quieres llevar tú, toma. No, no. Un E5. Yo ya voy a tope de placa. Píllate un auto reanimado o algo. Toma, Sammy. Roberto, píllate un auto reanimado. Voy, píllate mi dinero. He encontrado algo de dinero. No, ahí está el carro, no lo veo. Ahí detrás. No. Ha caído, nuestra caja de armamento ha caído sola. Es vía de fantasma. ¿Alguien necesita esto? Mira, ahora sí. No sé si dejarme el franco o cogerme el ametrallador. Yo me coge el franco, papá. Es como medalli, porque... No, es como medalli, no. No. Vale, vámonos. ¿Dónde nos metemos? o vemos dónde hace lo que hace la zona vamos de momento y yendo para adentro vamos yendo para dentro voy allí tampoco podemos irse para acorralados porque si no acorralan de verdad si nos podemos meter aquí en la zona de la comisaría va a seguir atención un equipo enemigo está rastreando localización por qué a mí aquí hay placas por si no estáis completos blindaje corporal más placas munición de calibre medio yo conduciré la comisaría parece que no hay nadie vamos para allá dale el dinero tenemos dinero vamos a juntar estos dineros y que otros se compren los dos rabios y va todo fíjate lo chema he encontrado algo de dinero ahí tiene ahí te falta el mío ese y ese he encontrado algo de dinero he encontrado algo de dinero el gas está en camino marcando nueva zona segura bueno, pues nada que moda estas casas están sin mirar de placa y todo eso va a ir bien, ¿no? o qué vamos a coger munición si veis una c4 o lo que sea, decídmelo vale, dame el dinero que va a hacer que va a poner un auto revivir ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí y no te veo ah, está afuera aquí, dámelo dámelo vale, 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 vale ya está vengo enseguida nada nada, pues cógelo, 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 que... cógelo, que no... allá voy no podemos quedarnos aquí hay que ir a la zona segura no es tonto yo conduzco, ¡vamos! mira que guapo está mi G mira que guapo está mi G ¿eh? 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 tenemos que cruzar... tenemos que cruzar todo el charco, ¿sabes? lo cruzamos con el vehículo pues... yo diría que sí tenemos un camión ahí que es más fuerte que... no está el camión vale, tenemos gente en la torre, ¿eh? ¡avanzo! ¿una torre de control? ¿una torre de control? sí hoste, pues ya, aquí sí tenemos un equipo completo está... está muy lejos para el carro está lejos hasta para esto entonces vamos a por el camión o qué? vamos sí, vámonos porque... nos pilla el toro es que el camión aguanta dos pepazos y si vemos que hace la zona el gas avanza, nueva zona segura localizada hay que meterse en zona, en todo el aeropuerto yo con tu... vamos no, llevo camión estoy, estoy agachado, ¿sabes? que te vuelan la cabeza espera, espera, espera marcarme un sitio así que parezca más, menos merezca la pena sí, merezca la pena ahí feo, por aquí si es que el centro es la terminal me voy a meter dentro va a coger el camión no, no pasas por el cerca de la torre, que nos franquean ya bueno, vamos a seguir probando con este tenemos gente estamos más atincherados bueno, va... bajarse por aquí no nos metemos por aquí tenemos gente cerca, ¿vale? 38 metros sí hay que buscar una cobertura ¿dónde? 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 están encima, están aquí encima hay que buscarse una cobertura, ¿eh? yo diría que esta zona es buena porque... nos podemos cubrir hasta la salida se nos quedamos por esta zona, sí sí que sí por decirte algo mamá mía preparando con Samuel sí, ¿por qué? ¿que le vas a pasar? eh, un tío ¿dónde? muerto 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 le, le, le bola a la cabeza ¿eh? ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? no sé, pero no sé dónde no sé dónde, no sé dónde me disparan taquis, 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 cabrón taquis, 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 taquis veníse, veníse, veníse escudo buena esa se iba a escapar el politico venga, 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 tío me autora, me autora, me autora, me autora, me autora zingo no sé granada Venga ya tío, a la derecha Reviví a Sammy que se muere Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Buah, lo he pillado Sammy, te he pillado Que viene el compañero eh Me he tirado con la torre animal Me estoy poniendo la placa, a mi no me queda la... Aquí, hay uno Buena esa Ya no hay Esto que es un UAV UAV, tiro el UAV, vale Eh, nos viene gente por la espalda eh UAV entrando en la zona Tenemos gente aquí detrás eh Cubro, cubro el pasillico Zona marcada, voy Tenemos que cubrir todas las entradas eh Si cubrimos cada uno una zona Yo he puesto dos minas, yo he puesto dos minas Yo estoy en esta zona Yo estoy cubriendo eso también Bueno voy a poner, voy a poner Voy a poner, voy a poner aquí que hice cuatro eh Coloco carga Si ve que pasa alguien sabe Si ve que pasa alguien sabe... Gas en camino Me ha lanzado una granada o algo Vienes, 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 vienes Quedáis veinticinco Están aquí eh Me muevo la posición Tengo dos, toma, los dejo detrás Tengo uno aquí en lo mío eh Hay munición de lanzador En lo tuyo donde es? Vale lo veo Bien Buena esa Tiene máscara El gas se está acercando A ver Aquí hay otra máscara por si no lleváis eh Yo si llevo Tengo UAV cuando queráis lo tiro Bueno lo voy a tirar cuando esté la zona más cerca Tíralo ya porque nos vale venir por todos lados Roberto Necesitamos vigilancia aérea UAV entrando en la zona Vale He pillado fantasma creo no? Si Llevo caja de armamento Hostia llevo caja de armamento Toma pillatela Toma Chema Para que tengas todos los pespos Ahí te la he dejado Munición de calibre medio Pillarse munición de ahí Ya me he pillado Nos pueden venir por el... Nos pueden venir por el túnel Traerle Roberto Hombre he puesto una mina Gas está en camino Marcando nueva zona segura He puesto una mina por si... Por si por si Voy a poner yo un C4 Osea un Climor Eh se me ha bugeado el C4 tío No te lias con eso Vale Los tenemos muy cerca eh Y nos vamos... Aquí va a entrar seguro Vosotros dos cubríais Roberto y yo cubrimos el pasillo Ahí ya he explotado Ahí ya he explotado eh Donde he marcado el... Roberto sigue cubriendo el pasillo Estoy cubriéndolo Vale lo veo Equipo aniquilado equipo aniquilado Era uno solo Eh gente 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 Muerto Muerto Roberto Cuidado no te acerques mucho Vale hay que... Hay que moverse que eso... Roberto muévete muévete el gas Uy 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 Estamos dentro eh Vale estamos... Estamos dentro vale Voy a cubrir que no venga ninguno con una máscara Por si acaso No Me han disparado por allí Me han disparado por allí Por allí me han disparado No te pongas ahí Roberto El gas está en camino Marcando nueva fauna segura Terminad la misión Nos tenemos ahí Roberto entre atrás Vente para atrás Vente para atrás Vale sin escudos chicos Como no ¡Muerto! ¡Habatido! Abatido ¡Sigue escondida, levanta! No te... no te... no te... no te animo yo y no te lo agasta ¡Aquí! La madre está saqueada Atención a la saca ¡Mierda! 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 Afuera, afuera, afuera tío Me cago en la puta Vamos a esperarnos aquí Curarse, curarse Ponerse placas y todas esas cosas Y aguantad con las máscaras Aquí está Muerto Farta uno Farta un jugador, ¿eh? Lo tenéis que tener fuera Y posiblemente lo tengáis arriba en el edificio No te pongas tan al descubierto, Roberto Aquí está, aquí está Déjalo que se ahogue Que salte, que salte Que salte, que salte, que salte, ¿eh? Que salte Que se muera ahogado Buena esa Bien, bien Sí Buena esa, esa, esa Joder, macho Sí, señor Todo, lo hemos hecho todos perfecto Todos lo hemos hecho perfecto